El Albert Marroth donde esta noche tenemos la música de la banda carnaval pero también se encuentran los muchachos de Freddy Castañeda y los muchachos Oye compadre como estamos buenas noches Ya están preparados, están listos para subirse al escenario ya en un par de minutos prácticamente ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Freddy Castañeda, estamos muy contentos de estar aquí presentes aquí con mi amigo Richard que toca la tuba y mi amigo Eric que viene a acompañarnos con la guitarra Es que ellos se quieren presentar solitos A ver con quién tenemos el gusto compadre Richard nos camina, toco la tuba Le dio pena, ay que tengo un reteata en Pina Compadre como estamos, a ver con quién tenemos el gusto y qué es lo que hace aquí en la agrupación Soy Armonía del grupo de los muchachos Freddy Castañeda y los muchachos y me llamo Eric Parada A ver compadito, muchísimas gracias ¿Qué tenemos próximamente para Freddy Castañeda y sus muchachos? ¿Qué tenemos? ¿Qué viene de música? ¿Qué nos van a presentar más adelante? Aparte de que tenemos la música esta noche aquí en Minarro ¿Qué tenemos más adelante con Freddy Castañeda y sus muchachos? Pues bien, tenemos muchos proyectos Es Round 4 Los結ius RayатR сторón son pues hostility para la música y también una de veinte de�� share Los pan logistics para que vean conego года y también nuestros pu быстрos y aquí contra el Pina y sus muchachos esta noche esta noche, Al que pueden ayudar para que vengan esta noche, que vengan a disfrutar de la música Algo del repertorio que nos podían decir como que canciones van a cantar esta noche Bueno pues a la gente que se deja caer Aquí está toda la gente llegando Aquí está el roteo Hay mucha gente que se va a bailar Canciones de vivo vamos a tocar para todos La persona que quiere ver una canción Con mucho gusto vamos a hacer ¿Cuál sería esa canción que dices Yo con esta ropa si pongo a bailar Toda la gente que se encuentra presente esta noche ¿Cuál sería la canción? El barrio de la veo Esa es la que te gusta o ves que la gente le gusta más La gente la gusta mucho cuando se empieza Se suelta Oye próximamente un nuevo video Que nos acaban de decir Ya nos dijeron un poco la primicia Pero queremos saber más sobre este video Más sobre las canciones que vienen Sobre Freddy Castañeda y su muchacho ¿Qué nos puedes decir? La canción se llama Ni Contigo Ni Sentí Y es un tema cover Pues estamos echando muchas ganas Esperamos la música y esperamos también especialmente Tenerla disponible para todos ustedes ¿Para cuándo más o menos estaría disponible? Más o menos para que chequen Para que chequen y vayan viendo las páginas O las redes sociales de Freddy Castañeda y su muchachos Como más aproximadamente Como un mes a lo mucho Pero nosotros les avisamos aquí en Radio Latas Bueno ya lo saben 9607 de la Alvin Marruda Aquí se encuentra lo que es Milner Rodeo Ya solamente en unos minutos Ya estará en el escenario Freddy Castañeda y sus muchachos Para que venga a deleitar de la buena música Que traen Otra vez compadre Las redes sociales ¿Cómo podemos seguirlos a través del Facebook? O a través de las redes sociales En Facebook como Freddy Castañeda Y los muchachos en YouTube Pueden poner muchachos En Facebook Muchísimas gracias Y ellos fueron Freddy Castañeda y los muchachos Muchísimas gracias Y con eso regresamos a Camina de la Raza 106.1 A la estación de la raza Y con eso regresamos a Camina de la Raza